Y vamos a continuar con esto del Autódromo de Buenos Aires porque ha dejado mucho el Festival de la Velocidad el pasado fin de semana de Galvez. Y vos sabés que me traje algunos materiales, por ejemplo, relacionados, Martín, con el Autódromo. Es decir, cuando vos entrás al Autódromo, a la izquierda, tenés el famoso ciervo. Del arco a la izquierda. Exacto. ¿Vos sabés la historia del ciervo cómo es? No, no la sé. Me gustaría saberla. Tengo algunos comentarios, algunas ideas de cómo puede ser, pero me parece que hay una explicación certera de todo esto. Bueno, hablamos con Eduardo Ramírez, un historiador que siempre está en el Autódromo de Buenos Aires, nos recibe de la mejor manera. Y nos contó la historia de un clásico del Autódromo de Buenos Aires, que es la esencia del ciervo. A ver. El ciervo es un pedazo, es la esencia de la historia del autódromo. Tejieron de esto, hay muchas versiones, hay mitos urbanos, se cuentan cosas que no son. Con que este ciervo estaba en el circuito de Palermo y lo trajeron. La realidad es más simpática todavía. En lo que hoy es el rosedal, que no se llamaba rosedal porque había una especie de gran montículo de tierra, que tenía como tres pisos de altura, muy grande, donde arriba había una estatua que era una familia de ciervos. Entonces, en los años 20, 30, los borrachines que iban ahí a la zona, que había lugares para tomar algo, con los foralos, fortés, para que la gente se ubica, el desafío era subir hasta el ciervo. Con esos autotrucos, el que llegaba arriba tenía un premio, que se yo, iban ahí, los corría la policía, todo lo que correspondía para la época. Y después, ya más allá, en los años 40, 50, era el lugar de reunión de los Galvez, Vitito Mieres, Froilán, ahí caían todas y muchos más. Se juntaban en un café que se llamaba La Biela Fundida, que hoy es La Biela. Y corrían carreras clandestinas, picadas por la calle. No quiero desmerecer a ninguno de nuestros ídolos, pero lo hacían todos. Y el punto de alargada era el ciervo. Ahora, el que está en el autódromo de Buenos Aires es una réplica. Correcto, es una réplica. Hay una rareza, teníamos campeón del mundo de Fórmula 1 y no teníamos autódromo. Entonces Fangio, Froilán, los Galvez, todo ese tipo, le encargan a Perón el autódromo. Y le piden que ponga en la pista una estatua de un ciervo, porque es donde todo empezó. Y esa es la historia de nuestros ciervos, donde empezó todo. Y cuando se lo puso, en realidad, se circulaba al revés en el autódromo. No existía el saloto ni el lago. Y estaba, si vamos a hoy, a la salida del Curbón del Nuevo, que era la entrada a la recta. O sea, uno venía y antes de entrar a la recta tenía al ciervo a la derecha. Después se invirtió el sentido, no hubo muchos problemas, pero cuando en el 68 se hace la S del ciervo y todo el tramo de Saloto, el ciervo quedó en el escape. Y tiene una base de cemento, digamos, bien sólida. Y hubo varios que se pegaron fuerte contra la base de cemento. Y ahí se los trasladó a su ubicación actual, que cuando vengan al autódromo, ustedes pasan el arco de entrada, en roca. Y un poquito más adelante, a la izquierda, van a encontrar nuestro ciervo que sigue estando en el autódromo. Ahora está en un proyecto de una construcción de una estación de servicio. ¿Qué va a pasar con el ciervo? ¿Se va a reubicar en el autódromo de Buenos Aires? ¿Cuál es el plan? Mirá, el ciervo por ahora puede quedar, pero se está planteando buscarle una ubicación más destacada, que la gente lo pueda ver más. Y eso es parte del símbolo. Yo lo pondría nuevamente en la S, porque la gente piensa que le decimos S del ciervo, pero no sabemos escribir. Y la realidad es porque había un ciervo en alguna época. Ahora viene una S y le decimos S del ciervo, y no hay ciervo ahí. Entonces, por lo menos nos aclararía que no tenemos problema de ortografía. Es una linda historia contada por Eduardo Ramírez. Claro, muchos dicen S del ciervo y lo escriben mal, lo escriben con S, pero en realidad es por el animal y recordando también la historia del autódromo de Buenos Aires. Queda claro que es ciervo con C, pero está en la S. Claro, pero la S, como decía Eduardo, se hizo después. O sea, estaba en lo que era el tránsito del turbón 1, que en ese momento el detalle que está bueno que cuenta es que se giraba al revés. En la época de corrida Fangio en la Fórmula 1, por ejemplo, en el circuito que era el 2, salían a la recta principal por ese turbón y ahí entraban a la recta. Ahora, por ejemplo, el fin de semana que corrió en el 9, sería la curva número 1. Se me hace re difícil imaginar girando al revés ya. Totalmente, totalmente. Hoy en día, bueno, se hizo... Parece casi imposible, obviamente, no, pero... Claro, bueno, en Carburando hicimos el Drivex, ¿te acuerdas? Que hacían el circuito 5 del autódromo de Buenos Aires. En sentido inverso. Un lindo desafío para los pilotos.